Viento de la meseta No te vayas lejos, te quiero cuidar Junto al río, los cerros Tu hermosa nieve o el somún cura Quiero que siempre te quedes En la Patagonia, cordillera y mar Quiero que siempre te quedes En la Patagonia, cordillera y mar Viento si te marcharas Por el viejo mundo en la inmensidad En silencio te espero Quizás pegué la vuelta muy pronto no más Tú, viajeras del alma Junto a mi guitarra te quiero cantar Viento sureño andariego Peregrino de sueños, solito andarás Mi canto lleno de estrellas Tu silbido largo parece embrotar Si por el sur no te encuentro Suspiro de viento te voy a extrañar Viento si te marcharas Por el viejo mundo en la inmensidad En silencio te espero Quizás pegué la vuelta muy pronto no más Tú, viajeras del alma Junto a mi guitarra te quiero cantar Tú, viajeras del alma Junto a mi guitarra te quiero cantar Junto a mi guitarra te quiero cantar Junto a mi guitarra te quiero cantar No, 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 no.